San Valentín llegó, te demostraré mi amor, con mi corazón te dedico esta canción. Desde que yo te vi, mi amor es para ti, Octavio. Por ti yo soy feliz, hoy es un día de amor, de alegría y pasión. Por eso corazón, te dedico esta canción. Es importante para mí, compartir y ser feliz, Octavio. Siempre junto a ti, porque Octavio, yo te quiero a ti, Octavio. Yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón. Porque Octavio, yo te quiero a ti, Octavio. Yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón.